Bienvenidos a Ella Dice. Como ya en muchas ocasiones lo hemos platicado, no todos los actores que vemos en la pantalla tenían como primera meta llegar al mundo de la actuación. Muchos de ellos en un inicio se desempeñaron y con gran notoriedad en otras actividades, solo que por diversas circunstancias acabaron en este medio. Hoy te presentamos en Ella Dice. 10 deportistas que se convirtieron en actores famosos. 10. Vinnie Jones. Este famoso, cuyo nombre original es Vincent Peter Jones, antes de incursionar en el cine pasó un largo tiempo en las canchas de fútbol inglés. De hecho, en el mundo deportivo es recordado por ser un mediocampista sumamente violento. Tras su retiro en 1998, probó suerte con la actuación, lo que lo ha llevado a participar en más de 25 películas, entre las que se encuentran las famosas X-Men Batalla Final y Cerdos y Diamantes. 9. Jason Statton. Todos conocemos a Jason por su destacada participación en las cintas de acción. Lo que pocos saben es que este actor fue integrante del equipo nacional británico de buceo. Sin embargo, luego de 12 años de estar presente en competencias nacionales, decidió dar un giro a su vida y meterse de lleno en el cine. Hasta el momento, Jason ha protagonizado más de 40 películas. La última de ellas, el éxito de taquilla Megalodon. 8. Dwayne Johnson. Este hombre, a quien todos conocen mejor por su apodo, La Roca, ha probado diversas cosas a lo largo de su vida. De inicio, soñaba con ser jugador de fútbol americano. Pero por azares del destino, acabó brillando más como luchador profesional. Fue en esta disciplina que adquirió el seudónimo The Rock y se hizo mundialmente famoso. Tras alcanzar el título de campeón de la WWE en dos ocasiones, dio inicio a su carrera en el cine. Y de ahí, el resto es historia. Al día de hoy, Johnson es uno de los actores mejor pagados de la industria. 7. Ronda Rosie. Durante años, esta chica ha sido una de las caras más famosas de la lucha femenina en el octágono de la UFC. Y además, es la primera mujer en haber ganado una medalla olímpica en judo para los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. A pesar de este éxito, luego de años de protagonizar combates, Rosie quiso cambiar de aires y hacer una carrera en el cine. Hasta el momento ha aparecido en cinco cintas, de las cuales las más populares son Los Indestructibles 3 y Rápidos y Furiosos 7. 6. John McEnroe. Y aquí tenemos a otro deportista travieso. Super Mac, como se lo conocía en su época, fue uno de los grandes tenistas del círculo profesional. En esta disciplina, el hombre logró ganar siete torneos Grand Slam y permaneció como número uno del mundo en los ochentas. Luego de abandonar la cancha, John se acercó a la actuación. En su currículum podemos encontrar films de la talla de No te metas con Sohan y Freak Show. 5. Michael Jordan. Conocido en el mundo del básquetbol con el seudónimo de Dale, Jordan fue seis veces campeón de la NBA con los toros de Chicago. También probó suerte en el béisbol y fue uno más que no dejó pasar los sets de filmación. En 1996 filmó Space Jam, una cinta animada en la que se interpretó a sí mismo. Siendo bien honestos, esta es la única en la que ha participado en su vida, pero es parte de nuestro conteo debido a que en su momento el film fue todo un éxito de taquilla. 4. Jason Lee. En la actualidad, la mayoría de las personas conocen a este chico por la serie Mi nombre es Earl y por una larga lista de películas que incluyen Alvin y Las Ardillas, Vanilla Sky y casi famosos. De hecho por esta última fue nominado como mejor actor de reparto por el sindicato de actores. Pero su vida tiene un lado que muchos desconocen. Siendo adolescente fue skater profesional y era tan bueno que hasta llegó a crear su propia marca de ropa deportiva que hasta la fecha sigue vigente. 3. Carl Weathers. A este famoso todo el mundo lo conoce como Apollo Creed por su papel del legendario contrincante de Rocky Balboa, pero su nombre real es Carl Weathers. No obstante, es uno más que comenzó su andar en el deporte, específicamente en el fútbol americano. Tras una notable participación en este medio, en 1974 Carl se aventuró a seguir, su segunda gran pasión. La interpretación a la fecha ha participado en muchas cintas. Aunque como ya hemos dicho, la más memorable sigue siendo Rocky. 2. Terry Crews. Este es otro intérprete que inició sus andanzas en el fútbol americano. Siendo joven, Terry jugó en las ligas mayores y llegó a participar en 32 encuentros de la NFL, una actividad que en su momento coordinó con su profesión de dibujante e ilustrador. Su paso por la actuación ha sido tanto en el cine como en la televisión. Lo vimos en la serie Todo el mundo odia a Chris y más recientemente en Deadpool 2. 1. Arnold Schwarzenegger. Sin duda, Arnold pasará a la historia como uno de los más grandes intérpretes de las películas de acción. Pero su entrada a este universo fue casi por casualidad. Arnold comenzó a practicar desde muy joven fútbol americano, boxeo y atletismo. Pero donde encontró verdaderamente la fama fue en el físico-culturismo, una especialidad en la que ganó 13 competencias y hasta fue elegido Mister Universo. Gracias a esto, el cine le dio su primera oportunidad Hércules de Nueva York, aunque la fama le llegó con dos cintas posteriores, Conan el Bárbaro y El Exterminador. Ahora que los conoces, cuéntanos, ¿conoces a algún otro actor que haya iniciado siendo deportista? Saludos a Sofía Ruiz, Erika Cotto, Melanie 2009, Verónica Salgado y a Chelsea Merat por comentar nuestro video. ¿Dónde están hoy 10 hermanos gemelos que alguna vez fueron famosos? Si te gustó nuestro video, regálanos un like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.